Hey que tal chicos acá Dark Spider junto a Dark Cross Que quedo número 65 en el torneo nacional de Yu-Gi No logré el top, pero igual acá estamos con su deck Quedé 6-3, lamentablemente no quedé en top Porque creo que la mitad de mis contrincantes dropeo al final Creo que el último que ganó, el costrack que noté en la página, dropeo No fue a buscar su premio, no estaba al final, me cago de él Pero vamos a ir con el mazo, juego Gishki Gishki OTK, control, semi control OTK, como? Un juego Gishki OTK, con una carga de 20 monstruos, los cuales 3 son handtrap Juego 11 trampas, 9 hechizos, el hecho es que juego trampas porque el formato ya es setear toda la vida Y tengo que parar de alguna forma, lo que no puedo parar con los monstruos Empezamos con los monstruos, juego 300 gigas, empezó el jefe el mazo Un monstruo de 1200, muy difícil de sacar, 101 Normalmente siempre van a jugar un 101, alguna cuestión así, controlármelo Es un monstruo ritual, por lo cual se tiene que jugar con un hechizo de ritual Para eso está Gishki Shadow, que el efecto es, si lo descarto, busco Juego 3 para tener mayor posibilidad de OTK Y siempre estar buscando, además que sirve para hacer exit fácilmente con otro monstruo Gishki Vision hace lo mismo, pero busca si el giga, entonces la ideal es tener dos de estos, y uno de estos en mano Así tenis dos, y un hechizo ritual para jugar Juego 3 Avis, este es el buscador tech del mazo El buscador de los buscadores El buscador de los buscadores, porque tiene que ser invocado de cualquier forma para tirar el efecto Osea flip, especial, normal, se combina muy bien con Beast Con Call of the Haunted La cuestión es que busca un Gishki de 1000 de defensa Todos estos, incluso el mismo, son con 1000 o menos También juego 3 Beast El Grey Vibro del mazo, normalmente juego Beast para Avis o para Shadow Si es para Avis, para buscar Si es para Shadow, es para hacer algún exit para defender o para el movimiento También juego 2 Ariel Normalmente la jugamos, porque cuando la tenga 2, no sale mucho, además el efecto es de flip Cuando hace flip, busco cualquier, cualquier Gishki de mi mazo Cualquier monstruo, puedo jugar 100 giga, juego Carbis, Vision, etc, etc, etc Jugué 2 Maxi Por el hecho de que están gargias en el torneo, y prefiero jugar 2 Maxi de main Que jugar 2 Maxi o 1 en side deck Y una Bailer, porque juego 1 en mind deck Y no quería jugar 3 Fiendish porque Artefacto juega como con 8 Tifones, y eso me iba a mandar a la B Y por qué no jugar menos Fiendish y más Bailer? Porque el hecho de que... Simplemente... La Bailer se me trababa de repente Había muchas veces que no la necesitaba usar La tenía en mano, y... Estaba en mano nomás Por ejemplo, me jugaban un 101 Me lo reventaba con un bottom Me lo reventaba con una Fiendish Para negar el efecto Me lo reventaba con cualquier cosa Incluso tiro Maxi y el tipo empieza a dudarse Y jugar un exit Eso pasó mucho en la final Estaba el Dark World contra un Madolche El Madolche tira Maxi Y el Dark World no juega ni siquiera un Grafan Por el hecho de que sacara al oponente Es mucha ventaja ¿Ya entonces estamos listos con los monos? Si, vamos a tirarlos por el lado Empezamos con los hechizos Los no hechizos simplemente obviamente Tres espejos Algunos me dicen que juegue dos Pero prefiero jugar tres Porque si no me sale echado Me sale el espejo Entonces uno u otro Y si te salen los dos mejor aún Exacto También juego tres salvatajes Mazo de agua, tres salvatajes Tiene que ir si o si Y... Tres Tifones Algunos no juegan Tifones nada Pero digo que tiene que ir Porque... Juegan también Juegan mucho a Fiendish O Wiretrap Que me... Me pedí un juego Pero igual gané el match en esa El Tifón... Es un simplificador muy útil Un simplificador que... Viene para la mata Y tu puedes jugar un poco más tranquilo Pero... Si es que se jugó... Mucho hat O al menos mucho hat en el top Que de hecho fue el deck que ganó el Nacional Eh... ¿Por qué jugar los mystical? Si no... Si jugaba contra hat El mystical Después lo side queda No sea simple Era el side que sí o sí Que tenía que sacar contra hat Incluso hat jugaba Sand Tomb, Ignity El que ganó Y Moral Touch Si jugaba esas cuestiones Porque era un hand trap tricks Así que... Tifón Igual me va a ayudar en cierto modo Porque va... Tiene bottomless Y Nightmare boca abajo Entonces... Como juego un monstruo de 1200 Que es mi jefe Que es el Ciel Gigas Esas dos cartas son... Ideales contra mí Así que... Eso por lo menos Por lo hechizo Bastante básicos Bastante básicos Bastante básicos No lo tenía que buscar más Ahora... Saqué el Darkhold Porque se me levantaba Que es el Book of Moon También se me levantaba ¿Jugarías Heavy? Si es que te volviera como todos queremos Jugarías Heavy Y lo harías por acá Que la gente Así que... Vamos con la trampa Juega dos Fiendich Como dije Porque juego dos... Juego una Veiler Juego dos Cal Porque cuando si el Gigas cae Después me lo matan Carlos the Hunter Regresa hacia el Gigas Incluso revivo un Gishki Abyss Para buscar de nuevo Depende del momento Dimensional Prison Las manos Las manos eran molestas Preferí jugar Dimensional Prison Sobre todo antes Mirror Force Porque entre reventar todo el campo Y destruir una mano La mano era... Más primordial de sacar del juego Si jugara Blackwing ¿Jugarías Black Sonic? Odio Todo el rato Torrencial Solem Bottom Compulsory Stable Stable Y... Una Wiretrap ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres? Porque jugué una Porque el hecho de que no tenía espacio Vamos a ponerla El Compulsory me ayudó mucho El Bottomless también El Solem Warne no me ayudó Por el simple hecho de que me tiraron Wiretrap Y Torrencial también me ayudó Y siempre sacaba una de estas cuatro estables Para el side deck Dependiendo del competidor Si jugaba contra Constellar Sacaba Torrencial Porque si estaba muy bien jugado No me servía Y... ¿Cuántas veces alcanzaste a jugar la Wiretrap? Wiretrap En... Tres de los nueve Y me dio... El Game Negué una Solem Una Bottom Y creo que una Apricio Bueno... Eso sería todo por el Main Deck El Main Deck partimos con el Extra Un poco baratito Bien barato Hubisteis jugado... 101 101 por 2 Exiton Exiton... no tanto Pero también lo hubiera... Era imposible Ya... Side deck es simplemente una Crazy Box No tenía demasiado para más Además si me jugaba en Skildrain Caía Crazy Box GG Perla Por si me encontraba... Alguna Ophion en el camino Un Abilsaur Vionente Unicente Una carta muy buena Simplemente me dio un match entero Ragnacero también me dio un match Contra Firefist Fue... La carta clave Lo bajé y gané Yo te vi jugando Y... Cuando pasó al lado tuyo Gritaste... Grande Ragnacero Grande Ragnacero La carta Tech Un Photon Básicamente para mi Un Staple de Extra El... Barquito Madontra Madolche Porque no lo destruye Y los manda Que hay una carta Que no todos conocen Mero Subway Que hace... Básicamente que cuando ataca Y manda al monstruo al cementerio Le saca un material y lo manda al mazo Entonces Madolche Eh... No tenemos comillas ¿Pero alcanza a tocar el cementerio o...? No toca el cementerio Nunca lo toca Nunca lo toca Es una carta muy buena Número 82 Roach Por si me encontraba algún Yeratic Maestro que es Staple D-Wheeler Nunca lo jugué Pero siempre lo tuve ahí pendiente Cowboy para rematar 2 Gustav Max para hacer el... El OTK final Sky Parash Porque no tenía más exit que jugar Pero además siempre ayuda Pasamos con el side deck Porque estamos por uno Side deck jugaba la segunda Bailer 2 DD Grow Cuando lo jugué, gané Un Fancy Ferret Porque... Tuviste un problema en la revisión del deck 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 Tuviste un problema en tu game loss No sabías No sabías eso, pierden timing Es ideal Aunque el oponente gane 1000 Sacarte una mano es brutal Una Full House Full House es impresionante Muy buena carta Muy buena carta Sobre todo cuando te... Zaydeck gana este mazo... Fissure y Macrocomo Tuviste... Después el side deck hay Full House O side que has antes Full House O contra side deck Y ante... Contra Firefeel Contra Madolche Contra Madolche Muy buena carta Muy buena carta Dos Maincrofts Siempre he jugado con Maincroft en extra En cuanto con la carta Más pulenta que pueda haber de side deck Me ayuda contra Yargia Madolche Cuando lo combino con mis dos overworld Digo overworld Reviento el campo Juego... Minecroft Digo las cartas que recupero Algunas de esas Que tenga más de dos O la Primordial Y reviento después con Full House Tenki... Full House Tenki... Y Ticket Digo... Campo y Ticket Un cuerno No tenía para más Hubiera jugado dos side deck Y cuando lo jugué... Me reventé un 101 Y dos Atrapalus Por si me encontraba algún Buying Y si se dan cuenta Casi todas las trampas Juego en Buying No hay más que decir El Crow Los side key en una match Contra Constellar Por si me jugaba a sombres Entonces ya jugaba a sombres Removía uno Tarjeteaba... Te lo remuevo El artefacto también Juega Dinova Selecciona Mirmelio Se lo remuevo Crow en este formato Yo creo que es una carta muy buena De hecho es la... Es la versión... Más fácil de obtener del Cycle Reader Incluso es mejor que Cycle Reader Porque funciona contra cualquier más Ah, de verdad Contra Madolche también Juega contra Madolche Juega contra... Juega contra... Juega contra... Juega contra Madolche 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 ¡Gracias!